En un día duro de entrenamiento, necesitamos alimentar nuestro cuerpo de forma saludable. Por eso vas siempre conmigo en mi exquisita y nutritiva barra de cañagua, que me llena de energía de forma natural. Prueba las barras de cañagua y encontrarás el verdadero sabor de la nutrición. Gracias por ver el video.